¿Qué tienen que ver las abejas con el reciclaje? ¿Cuál es la conexión que les une? Antes de descubrirlo, comencemos por el principio. ¿Sabes qué es reciclar? El reciclaje convierte residuos plásticos en nuevos productos para combatir el derroche y la contaminación medioambiental. La mayoría de los plásticos que usamos son de un solo uso y se convierten en un problema ambiental gigante. Reciclar es la clave para ayudar al planeta y reducir la montaña de basura que creamos. Ahora bien, todos sabemos que las abejas son las reinas del medioambiente. ¡Pero aquí viene el dato curioso! Resulta que estas pequeñas zumbadoras también son expertas en reciclaje. ¡Sí! Así como lo oyes. Son nuestras aliadas, ya que reutilizan su cera para darle una segunda vida a sus panales. Además, se ha descubierto que algunas especies de abejas pueden reciclar residuos plásticos para construir colmenas, demostrando con esto su adaptabilidad. Sin embargo, es importante recordar que las adaptaciones han sido causadas por la intervención humana. Por eso, es sustancial preservar la naturaleza y proteger a las abejas. Más de 20.000 especies de abejas revolotean por el mundo. Pero tu jardín puede ser el refugio perfecto para estas pequeñas heroínas polinizadoras. ¡Clic-clac! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Así! ¡Así!